Esta noche nos acompaña Fasya Ulloa, ella es pues señorita internacional del Feng Shui, es máster profesional, coach máster en psicología, en terapia infantil y familiar, además de máster en diseño de interiores. Fasya impartirá este sábado 23 de marzo a las 9 horas el seminario El ADN del Feng Shui. Cómo generar éxito, amor y prosperidad en tiempo de crisis. Y viene acá a darnos un pequeñísimo adelanto acá en En Boga. Gracias por acompañarnos Fasya, un gusto realmente tenerla por acá. Muchísimas gracias, un placer para mí estar en la ciudad de Guayaquil, una bella ciudad y que he esperado siempre este momento, para mí es de mucha satisfacción. Qué bueno, bueno vamos a partir por el concepto básico para que nuestros amigos televidentes lo conozcan un poco más en caso de no conocerlo porque es muy famoso realmente el Feng Shui. Ok, el Feng Shui es una técnica oriental que data de 5 mil años atrás. Primero se basa en cómo coordinar los espacios de cada ser humano de acuerdo a quienes van a habitar un espacio. Entender desde los colores, las formas, las texturas, qué va a hacer o se va a establecer dentro del diseño de una residencia, una oficina. Porque todo tiene que ver el Feng Shui, al hablar de Feng Shui, es hablar estrictamente de energía, de cómo fluir en este universo entendiendo desde el compartir equilibrio y armonía, que es lo que el Feng Shui propone. ¿Cómo podemos potenciar al máximo esa prosperidad a través del Feng Shui? Bueno, uno de los puntos claves que propone el Feng Shui es el orden y la disciplina, ¿no es cierto? Dentro del orden va a existir todo el bienestar que uno elige. Pero a veces nosotros los occidentales considero que a veces somos indiscriminados en el uso de los colores, de las configuraciones. Por ejemplo, para el Feng Shui el dormitorio es un espacio muy importante donde el ser humano reactiva su energía. Por eso se dice que no es correcto tener un televisor frente a una cama, ¿no es cierto? Porque genera una vibración electromagnética y esto altera automáticamente el bienestar, el equilibrio de la pareja, de la relación, de los hijos. Entonces es tan importante entender los espacios, cómo manejar colores, texturas, porque lo que es bueno para una persona no es bueno para otra persona. El Feng Shui se basa estrictamente en el concepto de cinco elementos. La tierra, el metal, el agua y la madera. Por cierto, ese es el año y muchos habrán escuchado. Estamos en el año del cerdo de tierra número dos, número ocho. ¿Pero qué significa que esté un animal gobernando el planeta? Esto incide directamente sobre el desarrollo económico, político, social, personal, sobre la parte afectiva. Entonces la tendencia del cerdo es ser hedonista, sensorial, le encanta el placer, la comida. Ustedes ven la característica de una persona que tiene la característica de cerdo y le encanta comer. Es un gran chef, por cierto. Los mejores chefs en el mundo tienen la característica de cerdo. Ok. ¿Y por qué la ubicación y el número de las cosas que nosotros tenemos en cierto o determinado lugar pues influye muchísimo, por ejemplo, en mi lugar de trabajo? Todo se relaciona, exacto, todo, automáticamente todo se relaciona en base a cálculos matemáticos. Todo surge a través de la interpretación de un mapa numérico. Entonces todos los seres humanos estamos inmersos en este mapa. De aquí surge que todos tengamos a través de cálculos matemáticos por día, mes, año y hora de nacimiento determinamos un código numérico. Este código te da la posibilidad de entender en qué zona geográfica en relación a la ciudad o país donde viviste, en qué zona tienes que ubicar tu casa, en qué zona geográficamente y de acuerdo a las coordenadas, en qué punto geográfico debe estar la entrada principal, en qué parte del espacio debe estar la zonificación, es decir, la zona social, dónde debe estar la sala, el comedor. Bueno, lo abarca todo. Lo abarca absolutamente todo, los colores, las texturas, los colores que deben dominar en este año para ti determinando qué animal te representa. Si tenemos tiempo, podría yo solo darte un ejemplo y decir, ok, tal animal te representa y tú tienes este código numérico. Este código te invita a entender que debes vivir al norte, al sur, al este, al oeste, que la configuración de tu dormitorio debe estar al suroeste, con la cabecera al oeste y los colores que deben predominar en tu espacio, no los colores rojos, por ejemplo, en un dormitorio, de acuerdo al Feng Shui, no, porque altera el sistema nervioso y las personas se vuelven muy tensas, muy desafiantes. Por eso es la importancia del uso del color dentro del diseño. Ok. Porque actualmente la tendencia del color, la tendencia es usar el color negro, por ejemplo. Es un color que está relacionado con el elemento agua, pero no a todas las personas les beneficia. Como no a todas las personas, por ejemplo, les beneficia, llega a un diseñador y dice, aquí coloquemos una pared con textura de piedra. Pero no, si tú eres un elemento de tierra, el exceso de tierra te va a agobiar. Entonces vas a tener problemas de salud, de hipersensibilidad, de hipertensión, te va a generar como más tensión nerviosa y puede provocar un bloqueo en tu salud. Entiendo. Si ustedes quieren saber más sobre el Feng Shui, recuerden que este sábado 23 de marzo es la cita. A las 9 horas FASI estará depositando el seminario, el ADN del Feng Shui, cómo generar éxito, amor y prosperidad en tiempo de crisis. Así que bueno, ya lo saben, la invitación está hecha. Gracias por acompañarnos FASI. Para mí es un gusto y una satisfacción haber estado aquí. ¿Dónde se obtiene más información así rapidito? Al 254-3765 o al 0999-80-9131. Nosotros estaremos ahí presentes desde las 8 de la mañana para las personas que van a participar y vamos a pasar una mañana y una tarde hermosísima, entendiendo desde los principios y fundamentos del Feng Shui. Muchísimas gracias por acompañarnos FASI, amigos televidentes. Yo espero que ustedes hayan disfrutado del programa.